Tú, decir que sí te votan, tú, sacarnos de la OTA, tú, convencer a mucha gente, tú, ganar gran elección, ahora tú, mandar nación, ahora tú, ser presidente, hoy, decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes era muy mal, permanecer todo igual, y hoy resulta excelente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo fumar la pipa de la paz con tú, por mal y tú, por mal y tú. Tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por diez días, en negras comisarías, donde el maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también ser paciente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por mal y tú, por mal y tú. Tú girar muchos millones, en comprar tontos aviones, al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, o es español solamente, pues tampoco cien por cien, su mejor cliente, no ser muy absorbente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por mal y tú, por mal y tú. ¡Gracias por ver!